Más de un millón de personas contraen cada día una infección de transmisión sexual ITS, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de los casos son asintomáticos. Más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes se transmiten por contacto sexual. Algunas pueden transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Lujo vaginal, secreción o ardor en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal son algunos de los síntomas más frecuentes. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en Colombia, las ITS y el VIH son una causa importante de mortalidad y enfermedad. Representan además problemas en bienestar a quienes las padecen y al sistema de salud. 1.18 de la tarde. No hay registro en Colombia sobre el tema de las ITS, infecciones de transmisión sexual. Todavía no se sabe el por qué, no pasa eso. Sin embargo, se habla de un subregistro muy alto, demasiado, que es lo que preocupa y más por lo que está pasando hoy por hoy con la juventud, con esos deseos y con esa sexualidad que por allí, digámoslo en palabras castizas, es alborotada. Y para hablar de este tema hemos invitado a un experto en la materia, no sin antes, como siempre, recordarles que pueden participar 604-448-4142, nos pueden llamar. También nos pueden escribir 305-316-6560, nuestras líneas de contacto. Y hemos traído a un invitado muy de la casa, a una persona que siempre está allí muy atenta para participar en este programa y que es un apasionado sobre este tema porque lo estudia mucho. Santiago Estrada, director del Laboratorio Clínico COVID. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya nos pasó la horita. Ya pasó. Doctor, ITS, transmisión sexual, infecciones, ¿qué se puede decir? Bueno, como bien empezaron el tema, la introducción, alguien preguntará, ¿por qué no se dicen enfermedades sino infecciones? Ajá. Pues porque la mayoría de la gente que se contagia, quedaron contagiados pero no se enferman, o sea, no presentan ninguna sintomatología. De 10 personas que se ponen en contacto con un agente de transmisión sexual, solamente 3 van a consultar porque presentan alguna sintomatología. Las otras 7, conmigo no fue porque no presentan ningún síntoma. Eso es lo que las hace supremamente complicadas. Asumimos que, como les dije, de cada 10 personas que se contagian, solamente 7, perdón, solamente 3 van a ir a consultar al médico porque presentaban alguna sintomatología. Las otras 7 no se les ocurre consultar y se llaman, por eso llaman infecciones, más no enfermedades de transmisión sexual, sino infecciones de transmisión sexual. Parece una pregunta básica, pero sí tiene su esencia y es necesario hablar de eso. ¿Qué son? ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual y por ahí cómo se manifiestan? Bueno, como su nombre lo indica, son infecciones que se adquieren a través de las relaciones sexuales. Ok. Relaciones sexuales orales, anales o genitales. Cualquier tipo de relación. Eso es una relación sexual. Cuando hay una pareja que comparte sus órganos genitales, con la boca, en el recto o en la vagina, se pueden contagiar. Eso es lo que son enfermedades o infecciones de transmisión sexuales. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se manifiestan? Depende de la gente con que se haya contagiado. Dijiste que hay muchos agentes de transmisión sexual. Mencionemos algunos. La gonorrea, que se llama la neisseria gonorrea. La clamidia. Está el VIH. Está la sífilis. Está el herpes 1. Está el herpes 2. Está la tricomona vaginales. Todas esas están en ese paquete. Y aparece la hepatitis B. Y aparece el PBH. Además que son muchos agentes. Entonces, por eso es por lo que hay que tener una prueba que nos permita diferenciar cual agente pude haber adquirido en mis relaciones sexuales. Debe quedar muy claro que el tener relaciones que no son penetrativas, no son de riesgo. Por ejemplo, la gente que se manosea. No hay riesgo de que lo infecten. O sea, no entran por el dedo. Ocasionalmente pueden entrar por las relaciones orales. Claro que sí. Pero lo más común son las relaciones, como le digo, con penetración oral-analogenital. De resto, no hay otra forma de transmisión distinta. Yo sé que ese tema de pronto en casa, a ver, es complejo. A algunas personas les da pena. Lo padecen, se callan. Y siguen su vida, entre comillas, normal, tratando de llevarla. Y por ahí hay manifestaciones. Empiezan en las partes vaginales. Algunas situaciones bastante complejas que los hacen en definitiva ir ya a consultar. Si de pronto le da pena llamarnos, escríbanos. Porque la idea es hablar de este tema sin pudor, pero sí con el mayor conocimiento posible para que se tomen muy buenas decisiones, para que en lo posible haya un tratamiento efectivo para cada uno de ustedes que nos está viendo en casa hasta ahora y que padecen este tipo de situaciones. Doctor, se manifiestan de muchas formas, pero bastante complejo, ¿no? Bastante... Se manifiestan, por ejemplo, la hepatitis B y el VIH se adquieren por vía predominantemente sexual, pero no se manifiestan en los genitales. O sea, tú te encuentras con el VIH, una relación y los genitales nunca sentiste. Porque se manifiestan de forma sistémica en el cuerpo, con las propias características. Hay formas de presentación, por ejemplo, úlceras en los genitales, una llaga en los genitales. Nos debe llevar a consultar, porque normalmente no hay por qué tener úlceras o llagas en los genitales. Otra forma aparece secreción en los genitales. A un hombre que le aparece salida de un material por el miembro, una secreción que él nunca había visto. Esto es una infección de transmisión sexual. Los pacientes que tienen relaciones anales, que empiezan a sentir dificultad para dolor, para defecar, hay que hacer una consulta. Pero yo te digo que eso no me preocupa, porque están presentando síntomas. Recuerda que esos 10, perdón, 7, no van a presentar nada. O sea, yo tengo una relación con alguien sin preservativo, persona desconocida, no sé, de tantas variables. Yo veo que pasa el tiempo, no me dio nada de lo que dijo el doctor allá. Yo no tengo ITS. No tiene que consultar, porque entonces va a ser parte de los que son portadores sanos, que nunca presentan síntomas. Después de una relación sexual sin preservativo, con una persona que no conocemos, o lo que sea, hay que hacerse la prueba de VIH, porque no usaste preservativo. ¿Al cuánto tiempo? Al mes. Yo vengo, doctor, a hacerme una prueba de VIH, porque yo tuve una relación sin preservativo, y no presentan síntomas, y se pudo haber infectado. Lo mismo ocurre con las cifres, lo mismo ocurre con todas. De manera que una vez que tengamos una relación sexual de riesgo, léase, sin preservativo, con la pareja que no es mi pareja normal, puedo llevar la infección de transmisión sexual, no solamente me puedo haber infectado, y no creer que estoy infectado, y además la puedo llevar a mi pareja por la que convivo. Ese es el problema de las infección de transmisión sexual. ¿No se me quedó claro? Sí, no, más que claro. El problema siempre son los asintomáticos, en cualquier enfermedad. 305-316-6560, participe, esa es nuestra línea de WhatsApp, allí nos puede escribir, y nos vamos a WhatsApp porque ya hay una inquietud que nos mandan a esa hora desde casa. Gracias por estar allí conectados a Preguntar el Experto, gracias por vernos. Dice por acá, buenas tardes, este tema lastimosamente todavía es un tabú en nuestra sociedad, pero es muy importante que ustedes hagan promoción y prevención de estas infecciones, para que las personas las detecten a tiempo. Muchas gracias. A todos los que están allá, doctor, ¿se trae por aquí, mejor dicho, algo? Miren esta carta, nosotros tenemos una publicación que se llama Aprenda Sobre, esta es de las últimas cartas, se llama Aprenda Sobre Infecciones de Transmisión Sexual, tenemos otra que dice Aprenda Sobre Gonorrea, tenemos otra que dice Aprenda Sobre VIH, Aprenda Sobre Hepatitis B, Aprenda Sobre Sífilis, tenemos individualizada cada uno de sus agentes en este tipo de cartas que se llama Aprenda Sobre. Es bien importante, son escritas precisamente para que en términos sencillos, para que la gente aprenda sobre el tema. Eso es lo que nos gusta, porque la gente no pregunta, sigue siendo un tabú. Recuerden, esta es una infección como cualquiera, simplemente queda en la parte, que llamamos la parte íntima del ser humano, de manera pues que no hay ningún problema y no va a haber juicios de valor ni nada, porque esta es una infección más, pero lo que no quiero yo, o lo que no queremos los médicos, es que esas infecciones se queden silenciosas, en mujeres por ejemplo, que casi nunca consultan porque ellas parece que no presentan, porque confunden el flujito, yo tengo un flujito de doctor, que no sé qué. Bueno, y tuvo alguien que tuvo una relación sexual y le dice que se le pegó alguna enfermedad, esa señora debe consultar para hacerle un estudio, a ver si quedó o tenía la gente ahí, entre paréntesis, asintomática. Es muy importante consultar, por favor hagámoslo. Yo quiero aprovechar también este tema, yo tengo una línea de atención de pacientes para infecciones de transmisión sexual exclusiva. ¿Cuál es el número? Díganlo ya. Sí, se llama 018000. Es exclusiva para sacar a la gente de dudas sobre transmisiones sexuales, sobre enfermedades. En este momento pues si llaman, no estoy yo allá, entonces no va a contestar nadie, pero de todas maneras siempre estoy en el laboratorio todo el tiempo y es importante que consulten. En Medellín creo que no hay una línea amiga en ese tipo y nosotros la tenemos hace mucho, mucho tiempo. Ya voy para allá, espérenme cinco segunditos. Ustedes ahorita vieron en pantalla una página web y es la página del laboratorio clínico BIT. Allí la están viendo. En la parte, en la mitad de la página hay un apartado y ese apartado dice, atención, espérenme que no lo alcanzo a leer desde acá. Sí, Valentina, de pronto me puede copiar por aquí por el apuntador. Atención y educación al usuario. Allí están todas las cartas del laboratorio clínico BIT. Y aparte en cartas del laboratorio. Hay 100 cartas. Ya casi 100, todavía no. Ya casi 100. Ya apenas vamos a llegar a las 100, nos faltan 4. Y esas cartas tienen información sobre las enfermedades comunes, esas enfermedades también que pocas personas padecen, pero que se hace necesario tener una información, un ABCD con preguntas y respuestas claras sobre el tema, de coquito, con información que usted se puede, obviamente, entender, comprender y, por supuesto, compartir con los suyos. Todas esas enfermedades que le preocupan las puede consultar en esa página del laboratorio clínico BIT. La voy a recordar. www.laboratoriobid.org.co Allí puede entonces acceder a todas estas cartas. Hablando del laboratorio clínico, doctor, ¿qué pasa ya? Ahora, ¿sí es frecuente que las personas que consulten por ahí con alguna duda y demás resulten infectados? Sin el ánimo de meternos, obviamente. No, claro, no. No, claro, simplemente todo el que tenga una consulta, alguna duda debe consultar. Sí. Porque ese es el beneficio de la duda. Sí. Tiene respuesta a su duda. Yo le cuento, nosotros hacemos una prueba que se llama una prueba de biología molecular. Ajá. En una sola muestra, digamos, llevamos orina para ITS o llevamos secreción uretral, la que sea, a esa muestra le podemos detectar hasta 10 agentes al mismo tiempo. O sea, es una prueba que abarca la mayoría de los agentes de transmisión sexual. Sí. Entonces, si esas pruebas salen todos negativos, tranquilo que usted no tiene ninguna ITS, váyase tranquilo. Y eso la deben hacer. Yo recomendaría que si usted es muy activo sexualmente, no usa protección, ocasionalmente la usa, y comparte parejas, por favor haga se las pruebas, siquiera, una vez al año. Doctor, ¿las ITS son frecuentes o comunes solo en los jóvenes? No, 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 no. O sea, es el grupo más vulnerable porque es el grupo que más practica sexo. Ok. Pero todo el que practica sexo y no usa preservativo y comparte además de su pareja con otra persona, tiene riesgo de infectarse con estos agentes de transmisión sexual. Una treinta y tres de la tarde seguimos en Preguntar al Experto hablando de las infecciones de transmisión sexual. Ya hemos entonces abierto un poco el tema sobre qué son, por ahí cómo se contraen, cuál es ese peligro que hay sobre todo con los asintomáticos y lo que pasa con las poblaciones, en específico los jóvenes. Ahora bien, también se puede dar en los adultos, adultos mayores, siempre y cuando haya relaciones sexuales en diferentes tipos y sin protección. Nos vamos a WhatsApp al 305-316-6560. Allí nos están escribiendo sus preguntas. Dice por acá, mi pregunta es desde la organización BID, ¿qué pruebas y exámenes existen para detectar las ITS? Perfecto, sí. En el laboratorio clínico BID, en donde las hacemos, como te dije, hacemos lo que se llama la PCR, biología molecular. Sí. Que es una sola muestra, detectamos 10 agentes, pero también podemos hacer una sola prueba para sífilis, o una sola prueba para VIH, una sola prueba para bonoscopo. O sea, tenemos múltiples pruebas para detectar la mayoría de estos agentes, no hay ningún problema. Simplemente la persona consulta y nos dirá qué síntomas tiene o lo que sea, y yo le recomendaré. O el médico también le puede, su médico en casa, el que sea, sabe que allá hacemos pruebas de infección de transmisión sexual. Y la que quiera la tenemos también por ahí. Pregunte por la que no vea. Así es, ahí estamos viendo justamente imágenes del laboratorio clínico BID en una de sus 11 sedes en el Valle de la Burrá. Muy interesante que hay un laboratorio casi que en los municipios vecinos de Medellín y varias sedes en Medellín. Doctor, ahorita hablamos de jóvenes, por ahí también esbozamos el tema de adultos, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Alcanzan a tener de esas infecciones? Sí, también. ¿En qué casos? Porque los adultos abusan de ellos. En el abuso sexual, claro, claro. Sí. El abuso sexual, hemos tenido niños que los infectan con estos agentes. Y es congénito el asunto, es decir, pasa, pero no, no, más allá de los abusos, ¿de pronto pasa? Ah, claro, claro. Al bebé la mamá le puede transmitir la sífilis. Al bebé la mamá le puede transmitir la gonorrea. Al bebé la mamá le puede transmitir la chlamidia. Al bebé, muchas, se pasan al bebé. En el momento del parto, si la mamá tiene el endoservice por donde va a pasar el niño, hay posibilidades de que se contagie, claro, claro que sí. Y en ese sentido, también cuando los amamantan, ¿puede pasar o eso ya es muy... La leche materna, posiblemente el VIH únicamente. No tengo información y nunca la he leído de que la leche materna sea una fuente importante. Es importante para transmitir el VIH, por eso es por lo que las mamás que tienen VIH y no están en tratamiento, no deben alimentar el bebé con leche materna. Si están en tratamiento, y ya el tratamiento les puso lo que ellos saben, indetectable, o sea, buscamos el virus y no lo encontramos. Esa mamá puede alimentar al bebé. Hay estudios que dicen que en Colombia, obviamente hay un montón de ITS, pero hay 20 que son como más frecuentes que otras. En ese orden de ideas, lo que hay en el país, ¿cuáles serían esas que siempre están por ahí con mayor repunte o reporte? Bueno, vamos a dividirlas en tres grupos. Las que causan secreción genital, salida de material muco purulento por la vagina o por el recto. Esas son el gonococo y la clamidia, esas dos son las principales. Las que dan úrcelas, ¿con qué frecuencia las vemos? También muy frecuentes. Las sífilis, fundamentalmente esa es. Las que no dan manifestaciones en los genitales, pero son de transmisión sexual. El VIH, la hepatitis B, fundamentalmente esas dos. Y en las que dan úrcelas se me quedó también el herpes. El herpes 1 y el herpes 2 como causa de dulce de las genitales. Esas son como las más comunes que tengo en mente en este momento. Pero de todas maneras, todas las que son de transmisión sexual, no todas se manifiestan igual. ¿Tienen cura? Tienen cura. Yo me atrevo a decir que posiblemente las únicas que no tienen cura son el VIH. La hepatitis B, una vez que esté activa y haya pasado un periodo de tiempo, como dicen por ahí, llegó para quedarse. No tiene cura el herpes, no tiene cura. El herpes va y viene. Una vez que uno se contagia con el herpes, el herpes llegó para quedarse. ¿Cuál es la que no tiene cura? Básicamente esas. Doctor. La sífilis se cura. La gonorrea se cura. La clamiria se cura. Las tricomonas se curan. La clamiria L1, L3 que son el linfogranoma venereo tiene cura. Casi todas tienen cura. Menos esas tres o cuatro que mencioné. ¿Y los tratamientos cómo son? Los orales, por ahí le tienen que aplicar medicamentos intravenosos. Quiero aprovechar esta oportunidad para que, por favor, no se dejen recetar de la gente de la farmacia. Mira, me da mucha pena. Ellos no son médicos. Las enfermedades las tratan los médicos. Ni los curanderos, ni que mi tía que sabe tanto. No, no, por favor. Eso ha generado que cada vez por mal uso de los antibióticos estemos encontrando gérmenes, digamos el gonococo. El gonococo nuestro es altamente resistente a la mayoría de los antibióticos, excepto algunos que todavía son muy sensibles. Por ejemplo, ¿qué encontramos? De pronto, otros agentes se van volviendo resistentes por el uso indiscriminado de la automedicación o medicación por personas que no son médicas. Yo creo que la gente todavía le da pena ir donde el médico, a contar. Pero tú, pero por favor, es que nosotros, nosotros, mejor dicho, nuestro deber ser es orientar al paciente y hacerle un diagnóstico lo más preciso posible y darle el tratamiento que corresponde. Eso es nuestro deber ser. En enfermedades infecciosas es fundamental. La gente se automedica tremendo porque a mi mamá le fue muy bien, porque tomó clarigrip y se le quitó. Ah, de buenas, porque no era una infección bacteriana, sino una infección viral. Pero como les digo, este es un mundo muy extenso para que nos estemos automedicando. Pero, pero más allá de la automedicación, cuando ya está diagnosticado, cuando sigue el tratamiento riguroso de la mano de expertos, de la mano de médicos, ¿cómo es ese proceso? Es decir, son pastillas. Hay de todo. Sí. Hay pastillas y hay inyecciones. ¿Y cuánto dura eso? No, no, generalmente son monodosis. Excepto, por ejemplo, en la medida que uno la da por ahí, siete a diez días las pastillas. Entonces, como les digo, hay, como dicen por ahí, hay para todos los gérmenes, hay un tratamiento específico. No es lo mismo, digamos, una gonorrea, se cura con una inyección. Una sola inyección. Una clamidia, se cura con siete, catorce pastillas. O sea, una cada día por siete días. Dos cada día. Sí. Y así, y así, la sífilis, se cura, depende en el estadio en que esté la sífilis. Si es una sífilis que ya pasó, a una que llamamos la sífilis secundaria, hay que poner varias inyecciones. Y así, pues. Doctor VIH, no hay adelanto, no hay algo por ahí que uno diga, eso ya, ojalá pronto se le dé una solución. Yo creo que no hay muchas cosas muy buenas y yo creo que la pandemia frenó mucho la investigación de VIH. Atrasó mucho, pero vienen cosas muy buenas. Vienen tratamientos que se da una vez y dura un mes, por ejemplo, el tratamiento y el pacífico no tiene que aplicarse sino una sola vez al mes. Ya hay estudios de eso. Y ya están hablando ahora con las nuevas vacunas, como la del COVID, que es el RNA, están hablando de vacunas también para VIH. Nada, que yo creo que vienen cosas muy buenas. Así es. Doctor, por lo mejor es protegerse. Ah, no, sin duda, prevención ante todo, ¿no? Con todo el mundo. Y no solo el tema de que los hombres, las mujeres también pueden solicitar eso, es decir, las mujeres pueden alzar la voz. Además son las que menos síntomas presentan. ¿Así? Así es, así es. Es decir, puede haber muchas más mujeres que hombres en caso tal asintomáticas, por ahí. Posiblemente, yo no tengo ese dato. Lo que sí te puedo decir es que en los estudios que hemos hecho, hemos encontrado en una misma muestra hasta cuatro agentes de transmisión sexual. O sea, una persona con cuatro agentes consultó porque le salía, digamos, pus por el miembro. Estudiamos esos apuses, tenía gonococo, clamidia, tricomonas y herpes. O sea, esa pagó una y se llevó cinco en promoción. Es muy importante. Esos son tratamientos duros, ¿no? Casos duros. Sí, sí, sí. Y están claramente documentados y los vemos con alguna frecuencia. Usted habla de claramente documentados. ¿Cómo está Colombia con el tema de la documentación de eso? No, en eso sí estamos muy pobres. Solamente hay tres enfermedades de notificación obligatoria. Primero, la sífilis en la embarazada. Hay que reportarla al sistema que se llama Sivikila. Al niño que nació con una sífilis transmitida por la mamá, hay que reportarlo al Sivikila. A la mamá que tiene o a la hepatitis B como tal, hay que reportarla al Sivikila. Pero para de contar, no hay más. No hay que reportar la sífilis como ni la gonorrea. Ni ninguna de esas. Yo quiero comentarles que le hemos hecho solicitud al Ministerio o al Instituto Nacional de Salud que por favor las ponga en notificación obligatoria para que podamos conocer en Colombia cuántos gonococos identificamos al año, cuántas flamirias, cuántos treponemos pálidos, cuántas sífilis les hacemos al año. Además, que no hay nada. Rapidito, muy rapidito. Es que la gente en casa dirá, ¿y eso para qué nos sirve saber esas cifras? Pues para saber, si está muy frecuente, en cualquier momento voy a caer yo en el paciente. O sea, si yo veo que de 100 personas que consultaron, 70, tienen gonococos, ojo pues... Sí, hay que hacer. Ahí se hace la alerta de un... Claro, si usted sabe que el VIH está muy prevalente, ojo pues, póncase presbactivo porque además mucha gente lo puede tener y no sabe que lo tiene. Hay portadores sanos, los mismos en ITS. 1.46 de la tarde seguimos en Pregúntale al experto hablando de las infecciones de transmisión sexual. Doctor Santiago Estrada, ¿preparado? Puente a ver. Mitos y verdades hasta ahora en el programa. Ojo a este, doble protección, doble condón, doble protección. Paso. Total. Total. ¿Y pueden fallar los dos? Y pueden fallar los dos. Es poco probable, pero todo es posible. Yo creo, además, la recomendación no es doble condón. No, 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 no está recomendado por la Organización Mundial de la Salud que la gente use doble condón. No. O sea, un condón bien puesto. Y como se debe usar, es suficiente. Ojo a este mito que es una frase popular y se la escucha mucho uno a jóvenes y demás cuando uno le toca esos temas. Solo a otros les da eso. Si usted está metido entre los otros, sí. Ah, sí. Pero si es pensando que los demás les da ya, a mí no. Un mito. Voy por acá con otro. Si tiene una ITS, eso se notará. Alto. De 10 personas que se contagian con una ITS, solamente 3 se manifiestan. Los demás no. ¿Y se puede llegar a notar en esas manifestaciones? Yo creo que no. Pues en algunos casos sí, ¿no? En los que se manifiesta, sí se sabe. Claro. En los que no se manifiesta, nunca se va a manifestar. No les da nada. No saben que lo tienen. Ok. Voy por acá con un cuarto mito. Solo las personas que tienen varias parejas sexuales tienen el riesgo. Definitivamente son las de mayor riesgo. Mientras más parejas comparta usted, mayor riesgo tiene. Eso sí está claro. Eso es verdad. Ojo con esa frase. Pero no es la única. O sea, es que hay una cosa bien importante en la pareja. La mujer es monoga. No está sino con su esposo. Y su esposo está con tantas personas en la calle o viceversa. Ese es el que lleva los problemas a la casa. Por eso, exactamente. Por eso es por lo que usted responde por su vida sexual. No responda por el de la otra persona. No responda. Ojo con esa frase, doctor. Y es un mito para mí en toda su expresión. El VIH es lo mismo que el SIDA. Un mito. El VIH es el virus responsable de que después de que usted se infecte con él y no se haga tratamiento, desarrolle el SIDA. Y en ese... Todo el que está infectado con el VIH no tiene SIDA. ¿Cuándo tiene SIDA? Cuando el virus del VIH ha dañado el sistema inmune para que entonces empiece usted a manifestar todas las enfermedades propias del SIDA. ¿Qué enfermedades por ahí empiezan a reventar con el SIDA? La tuberculosis se despierta en estado de vida. Casi todos estamos infectados con el vacilula tuberculosis. Pero en nosotros no se despierta. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune es capaz de controlar el vacilula tuberculosis. Cuando usted contrae VIH y no se da tratamiento, el virus va matando sus defensas. Y usted se va quedando sin defensas porque él va replicándose en las células de defensas. Entonces a usted se despierta la tuberculosis, le da infecciones o enfermedades por agentes que normalmente no dan. Por ejemplo, le da una diarrea por criptocopo. ¿A dónde vive el criptocopo? En las aguas, que normalmente una persona sana puede que casi nunca le dé el criptocopo. Perdón, estamos hablando del criptosporidio. El criptocopo es otro agente. Otros que ya teníamos antes que estaban controlados, pero con el VIH como dañó las defensas, se despertaron. Muchas enfermedades se despiertan porque estaban dormidas. Porque las defensas se cayeron. Y no, es decir, cuando ya el sistema inmune está por ahí caído, que ya se ha afectado mucho por el SIDA, la cantidad de enfermedades, ¿no hay vuelta atrás? Sí, claro que sí hay vuelta atrás. Si usted le hace el diagnóstico ya cuando usted tiene SIDA, porque llegaron a consultar, porque mucha gente no consulta porque no siente ningún síntoma. Que es lo que llamamos el periodo asintomático. Pero usted empieza a presentar diarrea, una diarrea de más de 15 días, hay que consultar. ¿Y qué es lo mismo que piensa uno? Que este paciente ya tiene un SIDA porque la diarrea 15 días no dura generalmente en las personas inmunocompetentes. Entonces hay que pedir la prueba del VIH. O un paciente que tiene una infección en el sistema nervioso central. Muchas que puede haber. Es el paciente tan joven y con una infección del sistema nervioso central. Yo tengo que pensar que tiene un SIDA y le tengo que pedir la prueba. Y una vez uno haga el diagnóstico, le empieza a dar tratamientos para que el VIH o el SIDA, el VIH empiece a disminuir en su sangre. Y en ese orden de ideas, el sistema inmune arranca nuevamente y lo empieza a proteger. 1.51 de la tarde, vamos llegando ya al final del programa. Tengo síntomas, doctor. Creo que podría estar contagiado de alguna ITS. ¿Qué hago? Consultar al médico. La mayoría de los síntomas son genitales. La inmensa mayoría. Sin embargo, por ejemplo, la sífilis. A usted le pudo haber aparecido una lesión en los genitales, una úlcera. Y si no se hace tratamiento, esa úlcera desaparece. Entonces, ah, siquiera ya me alineo. Que bueno, seguramente había sido. Pero al tiempito, usted aparece en un brote con todo un brote en todo el cuerpo. Como un brote, pues, por cualquier agente. Ahí sí tiene que consultar. Se le brotan las palmas, las plantas, el cuerpo se llena de un brote. Esa es una etapa de la sífilis. Hay que consultar. De manera, pues, que lo ideal es no dejar que las cosas progresen. Trasciendan. Claro. Y pasan en el tiempo. La mayoría de las ITS se vuelven silenciosas en el tiempo. Usted la tuvo. Bueno, se durmió. Pasó y se quedó ahí dormido. Entonces, hay que consultar. Cuando tenga síntomas de arresto, posiblemente mucha gente las pueda tener y no tiene ningún síntoma. Y la excusa no puede ser en este caso que las citas están para dentro de un mes, que por ahí la EPS, ¿no? Pida una prioritaria o haya urgencias, toque la puerta, para que definitivamente tenga la mejor atención con prontitud sobre todo. Entonces, cuéntele al clasificador diciéndole que usted piensa que tiene una infección de transmisión sexual para que lo atiendan rápidamente. ¿Clasificación? No es una urgencia. Sí, claro. Clasificador, paréntesis, cuando le hagan el triaje, porque lo primero que le van a decir es cuénteme que tengo. Yo creo que tengo una infección de transmisión sexual. Claro, y ahí es importante, doctor, rápidamente. La gente que quiera entonces recibir consejos, orientación y demás, ¿dónde lo puede hacer? Como usted dijo, en la línea de información gratuita, tenemos una línea que se llama 018000410000. Si no le contestan es porque yo no estoy, porque yo soy el que la contesta. Y por ejemplo, se llaman ahora, no estoy. Claro, ahí esa información válida para ustedes. No se olviden, en la página del Laboratorio BID, la voy a repetir, www.laboratoriobid.org.co. Allí están también esas cartas, las cartas del Laboratorio Clínico BID, donde ustedes pueden entonces consultar toda esa información respecto a este y otros más de 90 temas. Ya se acercan a las 100 cartas. A, B, C, D, de Coquito, para que todos ustedes puedan tener información y aprender mucho más sobre diferentes enfermedades. Gracias por estar allí pegaditos con nosotros. Doctor, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación. Esperamos que, sé que de este tema no se habla casi, sigue siendo siempre un mito. Pero por favor, ténganlo en mente lo que acabamos de decir y consulten, tranquilos. Así es, una feliz tarde para todos. Chao, chao.